Siento que me pongo triste Cuando la veo tan bonita La villa está muy bonita La villa está bonita, todavía me gusta La música triste La veo, no sé Todavía siento que la quiero Yo me pongo triste Cuando la veo con otro Yo la vi suerte o con otro Cuando la mano me anda a comer Yo la vi, me pongo triste Está muy bonita, ya la vi La tristeza La pongo más, me siento mal Está muy bonita, ya la vi Creo que todavía la quiero, no sé Si me pasa a mí No sé por qué la veo Cuando la estoy, no sé ¿Qué me pasa a mí? Todavía la quiero, todavía siento Algo por ti No sé si tú sientes algo